Con el stop, creo que se movió Si se movió Hay que a Dana le ponga stop Ahí está bien Ya, hola Muy bien, abrazo Que padre Nos llegó nuestra amiguita Trujillo ¿Cómo estás? No me dejes sola, venga hacia para adelante Tantito, tantito Ahora si iniciamos, que bueno que te animaste Porque no trabajaste de acá Ok, bueno Con todo chicas, vamos Que se vea la alegría, la juventud Sobre todo Volumen, please Vale, luego Laterales, arriba Vamos, ritmo Más arriba Frente, sube Toma dos frutas Toma dos frutas Vamos Vale Gira los brazos 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 Geo Gira los brazos I Guión B base y más 3 8 1 10 vamos 10 10 12 13 13 14 15 15 16 15 15 16 16 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 23 22 22 23 24 Bien, izquierda, izquierda. Bien, bien. Dos, y. Dos, tres. Dos, tres, 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 tres. Tienes que irnos. Tienes que irnos. Aquí, tenemos. Ya terminamos los calentamientos, chicas. Es sencillito, ¿cómo no? Súper mega fácil, no hay gran cosa. Ya no sé, Dios. Le pones stop. Tres. Dos. Uno más. Y se ha terminado. ¡Aleluya! ¡Uuuh! ¡Uuuh!